A ver, vamos a ver, ¿qué pasó? Se llevaron mis zapatos Oh, oh, eso está muy raro Amela, buenos días ¿Tú despertaste el mío que todos? ¿No? No, pero es muy tarde Oigan, pero ya es bien tarde ¿A qué hora son? Rodrigo, buenos días A mí también me echaron polvos más y coser Está mal en la casa, tengo sueño Dice Natalia que qué, que se llevaron Los dos zapatos No, que se llevaron sus zapatos Pero entonces, ¿cuál es? Pero yo veo cosas Este es el de Pablito Ah, sí es cierto, este es el de Pablito Este yo lo subí De mamá Sol Sí, porque me dijo que Le dije que lo subiera Este es el de mi mamá Este es el de tu mamá Ah, sí es cierto Ah, está bien para su voto Sí le trajeron cosas Y aquí, mira ¿Cuál cosa es mío? Ay, mira Uy, qué Para mí no me gusta mucho el jalapeño Pero también El tuyo, el tuyo Oye, ¿y esas? Oye, ¿y si vamos a ver? ¿Unas tortas? ¿Unas tortas? ¿Unas tortas? Lupita Les desaparecieron sus Sus, su Apúrate, mira Les desaparecieron sus Sus zapatos Sus zapatos Y les trajeron unas tortas Para que desayunen Ya ves ¿Seguro que son esos? No, pues no sé Pues yo estoy pensando Porque veo dos Y faltan dos tenis Y pues veo tú ¿Qué? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? En el otro lado La bolsa ¿Torta para qué? ¿O qué? ¿Para que te lleve sandwich? ¿Qué dice? Te has portado bien Pero es pregunta Oh, oh Sí Eso no es buena señal No Sí ¿Por qué no? No sabe leer Pues pero a ver A lo mejor es de él A lo mejor trae adentro Tu juguete Una carta ¿Una carta? ¿De santa o? ¿O de quién? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para ver De santa y de los reyes ¿O qué? Te recordarás que nos hemos visto Cuando volteabas al cielo Esa no Pues dijimos Ahí vienen Ahí están Que volteamos a ver A ver A ver Esa noche también te vimos Con tu familia Desde que viajamos Aquí estamos Dijimos Ahí vienen Ah Ok Baltazar es un amigo De santa De santa club Y la señora Pero comentan Que te dejaron Dos regalos De navidad Uno fue de santa Y el otro ¿Cómo que no puede santa? Ah Uno fue de santa Y uno de la señora Claus ¿Ahí dice? Sí Ah pues ahí está Con razón Ah mira La señora Claus También los quiere mucho Eso no lo hacen Con cualquier niño Ven Ven Es que eres muy buena Personita Y gran deportista Ah mira También se Hemos visto Que a veces No comes a tiempo Adiós En ocasiones Si no te piden Tus papás No ayudas Con algunas cosas Y te desapareces Te desaparecieron Tus regalos No Dejas Ay no me espantes Espérate No me espantes ¿Qué dice? Aunque te distraes mucho En el mundo De internet Y tu tableta Por eso Santa Claus Nos recomendó También dejarte Una bolsa De carbón Echale Pero también Él no te dejó ¿Esa es la bolsa de carbón? No sé Bueno a ver Ajá Sí sí Parecen gallitas Pero no sé Puede ser Yo me iba a comer Esa galleta De chocolate De plástico Ay Ah Ok Él se iba a comer La galleta de plástico Es que Natalia le dejó Una galleta de plástico Así que Le pareció gracioso Venganza Espérate ¿Qué más? Es que pensé Que la galleta de plástico Que le había dejado Era una galleta real Pero se la dejé Como de Pues es que En la noche Penas Bueno Ajá ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que escucha ¿Qué más dice? Yo también Yo también hago buenas Pero ¿Quién me está hablando? Pues quien firma El que firma Es el que te habla Pero pues bueno Gaspar ¿Gaspar? Ah bueno Yo también hago buenas bromas Así que aquí Así que aquí No te deje juguetes Ah sí Ya Sí Entendí Espero que Espero Seas mejor niña Cada año Y no pierdas La inocencia Ilusión Un abrazo Con polvos Músicos De tu santo Rey mago Ay Gaspar 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 Pero como no entendí Aquí no Pero en otro lugar Sí Pero nos llevaron Y se llevó Tus zapatos Entonces Entonces A ver ¿Y qué dice la de Rodrigo? A ver rápido A lo mejor lo de Rodrigo Dísela Pero Rodrigo Dejes otra pista Carbón ¿Por qué? Carbón Que porque ya les había dado dos regalos Pero Pamela A ver Léele porfa Fuerte la carta de Rodrigo A ver Dísela Carbón Ay ¿Eso es carbón? Ajá A ver Mórdenle Fuerte Fuerte Querido Rodrigo Alejandro Sabemos con nuestra mágica Eres las cosas geniales Que haces como hijo Escucha Su esfuerzo por ser excelente estudiante Pronunciar mejor Y Melchor Ha dicho que eres muy destacado deportista Pero Santa me dijo Que tienes que ser más tranquilo Y atento con tus papás Ayudar a mamá Y abrazar mucho a papá Cuando llegue de trabajar Por eso me dijo Que te regalara Una bolsa de carbón Santa No te dejé juguetes este año Sé que lo tomarás Con inteligencia y alegría Verbe con mis polvos Con alegría Te mando un abrazo de oro Saludos del rey mago Morenito más alegre Ah Ese es Baltasar Sí Pero dice Aquí no Pero que también O sea que también Te está regalando Ay Entonces como dice Natalia Buscamos Tus zapatos Son piedras Son piedras de allá abajo Carbón Pero eso no es carbón Es negro Ah caray Entonces es chocolate ¿Qué es? Sí Es chocolate ¿Sí es chocolate? Ah caray ¿Cómo es el carbón? Es el carbón Te vas a abrir fuego Por la boca ¿Qué tipo de chocolate es? Ah o sea que si se come No es carbón ¿Qué es el carbón? ¿Qué es el carbón? A ver Rodri Puebalo ¿No te vayas a convertir En el juguete? ¿Sí es el carbón? A ver Qué padrísimo Entonces Chocolate ¿Cómo ves? Hay que buscar los zapatos ¿Por qué se los llevaron? Pues sí Natalia le puso de broma Una galleta de chocolate Y le dijo Yo también te voy a hacer una broma Le dijo en la carta Entonces Yo creo Que les están ruendo Y aquí en la carta dice También Me dijo Santa que también O sea como Es como un extra No sé Y dice aquí Espero que lo tomes Con inteligencia Y alegría Eso quiere decir que ¿Qué quiere decir? Alegría No puedes estar alegre De que no recibas E inteligencia Pues te está pidiendo Que seas Hábil E inteligente Y entiendas Que no están Tus zapatos Así es mi querido Sherlock ¿Qué estará pasando aquí? En el otro En el otro nacimiento ¿Cuál otro nacimiento? Pues vamos ¿No hace que le hice una broma A mi mamá? No ¿Te le hicieron a ti? No A mi mamá Se llevaron sus zapatos Imagínate que te dejen sus zapatos Pues no son rateros Son santos reyes No te pueden dejar Sin zapatos Si no Bueno Abajo 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 Sí El del patio El del patio Ah Y allí tiene árbol Si es cierto Tenemos árbol Vamos Vamos Ay ¿Tú crees? Bueno Pues podría ser Es una opción Sí ¿Qué pasó? Vayan a ver Ustedes Vayan a ver Ustedes Oye Prendieron el árbol ¿Quién lo prendió? Ellos No No manches Nosotros no lo prendemos ya Después de Navidad Ya no prendemos el árbol No No Si lo prendimos Bueno Si lo prendimos A ver Espérate No Oye No No es cierto Eso no es No es Porque 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 si son tus zapatos Si es tu zapato Es tu zapato Es tu zapato Sí No manches Esto es de Natalia Y esto es mío No sé ¿De quién es tu zapato blanco? Un tenis blanco ¿Un tenis blanco? Ay Y esto es mío Y dejaron un carrito Ay ¿Entonces era una broma? Entonces O fue O fue O fue Justo Me dijo Yo hago buenas bromas Antela Oye Pues está bien bueno El carbón sabe bien rico Oye Pero Rodrigo ¿A ti te dijo que Que sí? Está viendo la broma ¿Va? No Dijo que Ya le dijo Le dijo Sé inteligente Y Alegre Tómalo con alegría Y con inteligencia Esa alegría Es Es que lo viera Como una broma ¿No? Inteligencia Es que fuera capaz De encontrarlo Como tú dijiste Este árbol Y Rodrigo Si es cierto Órale Pues enséñalo Oye No manches Es mío Pero espera Oye Espérate Espérate ¿Tú pediste un carro Grandote? Sí Pero no No lo entendieron Es que no lo entendieron ¿Qué más? ¿Qué más? No No Ay sí Una monca Este es para Dos Uno Dos Tan sus a mi Más Crea más de 20 colores Plumones Ah Pero ¿Cómo tú los haces o cómo? Tú los haces ¿Qué tiene la tinta para ser eso? Este es A ver Santo Leyes Ah mira Santo Rey Para que te acuerdes del Santo Rey Sí Santo Rey Y esta es la Y esta es para hacer la La tinta La verdadera máquina Órale Un Pokémon Un Pokémon Ah es que sabe que le gustan Los Pokémon Sí Pues yo creo que dijo Se le rompió Se le rompió ahora sí ¿Verdad mi amor? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Abraza a tu mamá Que te fue a consolar Y a tu papá Dijo también Abraza mucho a su papá Ay Dame un beso Dame un beso A ver Sigue viendo ¿Qué te trajeron hijo? ¿Es esto? No Puede ser No Qué genial No Toma Ay pero ese es rosa ¿No será que el carro Era tuyo Y el como que monrosa A lo mejor quiere que intercambien Ah O a lo mejor quiere que jueguen juntos No inventes Natalia Felicidades Esa casa está bien bonita Ay hasta sabe que te gustan los doritos Y Natalia no le trajeron Botana Ah Sabe que te gustan los chetos Qué bárbaros ¿Cómo? Pues es que Las abritas me están empezando Las papas Ah pero no 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 Ahorita le hace un abrazo Ay no 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 Oye ese me lo trajeron a mí ¿No? No Porque saben que a mí me gustan los premóviles también Es el de Es el de los Casa fantasmas Casa fantasmas Sí es cierto No manches Está bien grande también Y tú la casa está Ya ¿Cómo te sientes tú? No sé Tengo frío Emocionada Ya tenía frío ¿Tú cómo te sientes frío? Espantado Espantado ¿Espantado de que no te trajeran juguete? ¿O espantado de qué? No es que no pedí eso ¿No pediste eso? Que los confundieron con tanta carta Y que cambio Y que a Santa le pedían una cosa Y pues Por eso es la carta Bueno Felicidades Feliciosos días Díganle gracias a los santos reyes Gracias reyes magos Gracias reyes magos Gracias reyes magos Pero viendo el arbolito de la navidad O al cielo Natalia ve al cielo Porque sí Nos vemos en el próximo año Nos vemos en el próximo año Deliciosos días Vamos a estrenar los juguetes Y ese será otro video La verdad Es el último Gracias ¿Dónde even Casi de sus maldades el fantasma Sí, es como un perro O algo así, un pez Tiene seis ojos Yo no le vi los seis ojos Sí Sí, tiene seis ojos Ah, también se quiere poner ¿Se puede poner? Mira, vamos a poner Ah, lo estoy dirigiendo No, órale ¿Nos agachamos? Sí, se vio padre No, sí lo vi Sí, sí, sí Se ve más padre el holograma, ¿verdad? Es como el holograma que vimos en el verso Que no podía agarrar el ave, ¿te acuerdas? Le apretamos los piscis Y sale así de dentro Y sale muy padre Muy peculiares y chistositos en los santarríes Pero al final, véanlos Qué hermosos niños jugando y felices Gracias por vernos